esta noche vivirás una experiencia que jamás olvidarás. Ha 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 llegado el momento de poner al máximo tu sentido auditivo es el momento de romper con las barreras y estallar en diversión. Prepárate para disfrutar al máximo ritmo el mejor ambiente y toda la música que a ti te gusta esta noche. No será una noche cualquiera. Bienvenidos. Extreme Dance Club Saca Pazla. El lugar de los mejores eventos. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Extreme Dance Club Saca Pazla. Extreme Dance Club Saca Pazla.